Música Preocupada por la salud de las mujeres lactantes, la senadora Itzamar Peña visitó Women's Imagine para realizarse su mamografía. La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado explicó que ella como madre lactante tenía preocupación que la radiación dañara la leche en sus senos. En el caso de las madres lactantes como yo, es bien importante que sepan que hacerse una mamografía y una soma mamografía de acuerdo a cual sea la indicación médica es algo beneficioso y es algo seguro, no va a afectar el proceso de lactancia, no va a afectar a su bebé y lo digo porque yo tenía las mismas dudas y verifiqué, consulté, busqué la información y hoy me estoy haciendo el proceso. Así que quiero que de igual manera que yo, todas las madres lactantes puedan beneficiarse porque en la medida en que podamos detectar temprano cualquier situación, podemos atenderla y podemos entonces seguir garantizándole el mejor regalo para nuestros hijos que es a través de la leche materna. Yo sí tenía la duda, pensé que podía afectar, que podía quizás afectar la leche, ¿verdad? Porque es parte del seno lo que se va a estar llevando con la radiación, pero precisamente me di cuenta de que no es así y que al contrario, en la medida en que yo verifico que está todo bien, entonces puedo tener la tranquilidad de poder continuar con el proceso de lactancia y quizás mucho más tiempo. Así que yo creo que ese es el mensaje. Toda mujer, aunque sea madre lactante, vamos a hacerte la prueba y ese es el primer paso para garantizar una mejor salud. Por su parte, la doctora Eva Cruz explicó que la mamografía no es dañina para el bebé lactado. Muchos de los mitos que existen a través de la mamografía, ¿verdad? La mamografía usa radiación, pero esa radiación que se da no se transmite al bebé. No es dañida ni para la mamá ni para el bebé. Es bien baja la radiación de la mamografía. Hay mucho temor que, ay, estoy lactando, la compresión me va a hacer daño. No, la compresión puede que duela un poquito más porque el seno no se contamina la leche. Sí baja un poquito la sensitividad de la mamografía si el seno es bien denso. Así que le pedimos que o lacte o se saque la leche antes del procedimiento para que sea menos doloroso. Y la compresión son segundos. No daña la leche, no hace daño al bebé. La realidad es que el beneficio de la mamografía va más allá de la incomodidad que pueda sentir la mamá con una compresión, ya que este es un instrumento que ha logrado salvar vidas y reducir la mortalidad por cáncer de seno. Mientras más a tiempo mejor porque sabemos que durante un embarazo o lactancia que tenemos el cuerpo con las hormonas un poquito más elevadas del usual, si hubiera alguna lesión sospechosa, esta lesión pudiera crecer más rápidamente y queremos detectarla lo antes posible. La mamografía se realizó en Woman's Imagine, el nuevo servicio del Hospital Pediátrico San Jorge que ahora también atiende a las mujeres.